Buenos días gente surfer, hoy lunes 11 de julio del año 2022, la tabla de marea según la marina de guerra del Perú.com llega gracias a los pisos de Hotel Lobitos, lo mejor en Lobitos frente al océano. Hoy día habrá cuatro mareas, la primera marea alta ha sido a las 2 de la mañana con 30 minutos, mientras que la próxima baja está siendo 8 de la mañana con 30 minutos, una altura de 29 centímetros, olas de metro 70 con dirección sur-sur-oeste, con periodo de 13 segundos, con viento de 17 kilómetros por hora con dirección sur y con 1059 de energía con dos estrellas. Y la próxima marea alta está siendo 1 de la tarde con 30 minutos, una altura de 82 centímetros, olas de metro 80 con dirección sur-sur-oeste, un periodo de 13 segundos, con viento de 28 kilómetros por hora con dirección sur y con 1057 de energía con una estrella. Y la última marea baja está siendo 7 de la noche con 50 minutos, una altura de menos 12 centímetros, olas de metro 70 y con 1247 de energía con tres estrellas. La temperatura del agua es 16.1 grados centígrados, como tú ves, brother, está sacando su olita, sino que está demorando bastante el centro, ¿no? Pero parece que conforme baje va a mejorar un poco, está demorando, pero sí saca su ola. Hoy día la puesta del sol será a 6 de la tarde con 15 minutos y anochecerá a 6 de la tarde con 38 minutos. Directamente desde la playa El Faro, Pacalmayo, Perú, Chinaco Report para el mundo entero. Gracias, gente de surf, los quiero mucho, los espero aquí en El Faro de Pacalmayo a surfear una de las olas izquierdas más largas y potentes del planeta. Uh, aloja, aloja, gente linda, los espero en El Faro.